¿Qué es el objetivo de los planes de cuidados? Yo siempre estoy intentando buscar de alguna manera que aumente el interés por aprender y sobre todo facilitarle el que él recuerde cómo se hace el plan de cuidados. Cada vez que van al hospital o van a atención primaria le van a pedir que haga un plan de cuidados. Entonces es lo más básico que tienen que aprender y es lo más complejo porque ellos no tienen todavía ni lenguaje enfermero, ni tienen conocimientos adquiridos sobre patología, con lo cual, claro, les resulta algo muy abstracto, muy complejo, muy complicado para comprenderlo. Y creo que con esto lo van a comprender mejor. Y yo creo que ese es un beneficio, el que ellos se lo van a manejar muy rápido, más rápido que yo realmente, porque ellos han nacido con esa digitalización. Bueno, yo creo que se puede complementar perfectamente porque en un aula que está digitalizada el alumno va a venir al aula, va a tener ambos apoyos. Al final yo les voy también a dar documentación en papel. Necesitan ambas cosas, por un lado la digitalización y por otro lado, para ir también rápido, el documento en papel, donde ellos también puedan trabajar, manipular y eso que les sirva a la hora de hacer el trabajo. Que puedan trabajar algo que luego van a llevar a la práctica en formato papel. Ten en cuenta también que en los hospitales ya está todo digitalizado. La historia clínica está digitalizada, los planes de cuidados están digitalizados. Entonces, bueno, pues creo que el que digitalicemos aquí también esos planes de cuidados mediante el juego, pues creo que puede ser muy divertido y que al alumno le va a ser más enriquecedor.